Bueno, pues hola a todos, soy Enrico2 y hoy os traigo un nuevo vídeo de Ape Monster y nada, pues me veis aquí que estoy en la sala del clan y voy a recoger, pues nada, los objetos que me ha dado el arbolito en este caso, pues son unas cuantas cositas y unos cuantos cristales así que nada, dentro de... ¿de cuánto? a ver ya lo he cogido, no, no sale por ahí, nada por ahí, a ver, reset no, debería de... de salir un tiempo ahí, pero parece que no, hay que volverlo a hacer crecer pues nada, dentro de 7 horitas y pico, se podrá volver a entrar a coger más cosas pero ¿qué tenemos hoy por aquí? pues tenemos también las cápsulas para coger vamos ahí, a ello ayer por la noche pude estar jugando un poquito no pude subir vídeo, porque también el avance es muy poquito entonces pues tampoco para no repetir mucho, vaya por Dios me sale el pinsir ahora, luego de haber estado no sé cuánto tiempo peleando por cogerlo pero bueno, me sale ahora vamos a comprar 10 cápsulas para conseguir unas cuantas cositas más y como digo, pues ayer por la noche estuve haciendo unas cuantas diarias para poder avanzar un poco vamos a ver a ver dónde nos hemos quedado, porque ando un poco despistado mira, aquí tengo los amiguitos que les podemos mandar son gente que no conozco, pero voy a reclamar pues eso, voy a reclamar toda la energía que me envían así pues podré avanzar más y vamos a mandar por aquí también pues energía a todos los que podamos a ver si no la mandan de vuelta y así pues ir avanzando, como digo, más rápido bueno, vamos a ver qué diarias tenemos pendientes de hacer pues bueno, tenemos pendiente la de la Victory Road así que vamos a hacer esa lucha estoy un poquito atascado en la ruta 12 si no me equivoco porque son los Pokémon bastante altos entonces no puedo avanzar mucho y tengo que ir raideando para ir subiéndolos y como veis, pues luego os lo mostraré aquí no, no, porque salen aquí varios diferentes pero tengo ya varios Pokémon en morado pero la ruta sale en Pokémon morado más uno entonces pues la verdad es que me pegan bastante ¿qué hace Yara 2 aquí? Yara 2, hijo mío te voy a meter aquí a Raichu a ver si te puede pegar un toque venga, Yara 2, hasta luego perfecto venga, otro de agua, estupendo otro para allá un Golduck bueno, vamos a ver vamos a cambiar aquí ya sabéis que la Victory Road pues puedes ir poniendo todos los Pokémon que tengas incluso hasta los de nivel 10 creo que es el mínimo y luchar con todos cuando se muere uno puedes colocar otro y vas avanzando te van dando cajas estas cajas pues tienen piezas súper interesantes para ungradear a los Pokémon venga, vamos a darle ahí un bocado al pobre Caterpie y perfecto pues nada ya hemos cumplido la que es diaria vamos a recoger la cajita podría hacer más luchas la verdad pero vamos a intentar hacer algo en la Ruta 12 es el pensamiento que tengo yo hoy que no sé si podré cumplir pero bueno vamos a intentarlo por lo menos venga, vamos a ver que más me queda por aquí bueno, me dice también que tengo que ir a pescar a la zona de pesca completar una Bounty Quest vamos a ver si podemos si podemos completar alguna mientras vamos a la Ruta 12 a ver que tienes por aquí de Bounty Quest creo que son dos a completar a ver coger dos Pokémon normales coger uno de tipo bicho o bien coger dos de tipo agua la lástima es que estas Pokémon estos Pokémon iba a decir estas que no se pueden coger varias a la vez pero bueno voy a buscar precisamente esta la que tiene dos cajitas y así a lo mejor luego la Ruta 12 la completamos venga, vamos a ver que más por aquí como decía podemos pescar así que nos vamos a pescar un par de veces ya sé que esto es un poco aburrido pero bueno son las diarias que se suelen hacer todos los días para ir aumentando de nivel y consiguiendo más cosas y puesto que no puedo avanzar mucho por la ruta pues agua hay que hacer ¿no? venga, ahí está primera pesca hemos dicho que tenemos que coger dos de agua o sea que me puede venir bien para completarla pues nada vamos a coger creo que le hago bolas normales o sea que me ha venido genial ¿no? venga, no te escapes hombre venga, métete aquí dentro vente conmigo cabezón que no quiere el poliwag ya sabéis que las pokébos normales pues son poco útiles y pues valen para estos menesteres para gastarlas a tu tiplén aquí contra contra un maldito poliwag que no quiere meterse y poco más bueno, por fin pues ya tengo uno capturado lo cojo porque hoy no pero igual mañana puedo cambiarlos en el cambio este en el miracle exchange y puede salirme alguna cosa rarilla por ahí venga, ahí la segunda pesca también es de agua así que lo voy a capturar y con esto pues cumpliría la quest que acabamos de coger venga, a ver si quieres meter ya directo a remoray en esta zona todavía me sigue faltando el gold dark pero es que estuve el otro día bastante rato aquí dale que te pego pescando, pescando, pescando y no hubo forma de sacarlo algunos pokémons se me resisten a salir en algunas zonas le dieron a great ball que despiste vale, perfecto pues tenemos los dos pokémons que necesitamos para cumplir la quest y bueno pues tenemos aquí la de pescar y ahora nos vamos a entregar donde estás a la bounty que está aquí se puede cobrar desde aquí se puede cobrar te manda para allá si no me equivoco hay que cumplirla dos veces así que podríamos cogerla la siguiente que es y si acaso la cumplimos en la ruta pues oye estupendo luego venimos y la cobramos perfecto vale vamos a reclamar la recompensa dos cajitas estupendo y vamos a aceptar esta que es la de dos pokémons normales la dejaremos ahí guardada para luego vamos a ver que más tenemos por aquí tenemos que retar a dos a dos personajes de gimnasio pues podemos retar por ejemplo a estos que lo vamos a hacer en raid para no hacerlo tan pesado vaya por dios no me ha dado nada ahí me ha dado una bolilla vamos a raidiar por aquí también ok vale pues ya los tenemos también podemos cobrar estupendo que más que más que más tenemos por aquí contra pokémons estáticos es decir no hay no hay una persona detrás que los esté moviendo y entonces esto tiene una diferencia vamos a ver este sorteo es un monado acharizar bueno yo creo que podría intentar luchar contra este vamos a meter a todos nuestros pokémons mega hiper chetaos togepic me está dando un disgusto la verdad es que pensaba que sería un mejor pokémon para llevarlo y la verdad es que me está decepcionando muchísimo entonces estoy esperando a que haya un pokémon que me llame mucho la atención para ponerlo ahí porque por lo que estoy viendo pues nada es una caquita al menos de un momento no vaya a ser que le salga alguna skill más chula pero de momento no es muy útil venga ahí está el sableye pues le vamos a meter un bocado a ver lo hemos dejado ahí atrapado agua no es muy efectivo él tampoco va a hacer mucho pero de todas formas vamos a sacar por ejemplo a Veloso y le vamos a dar amor con Petal Dance como me ha dejado maldito ahora sí me va a matar a no ser que absorba y aún así estoy confundido y dormido las dos cosas manda cataplines pues nada vamos a sacar a Raichu que leche me ha metido pues ha muerto se ha muerto el suelo pues nada vamos a meterle ahí a tope un calambrazo si me da tiempo va a ser que no a ver agua no le quita mucho la verdad para ser del mismo nivel ataque de agua le quita bastante poco bueno pues hasta luego hombre vamos a ver este es normal o sea que en teoría mis ataques deberían valer no quita excesivamente vamos a darle un bocado a ver mejor ahí va otro bocado hombre hasta luego aquí es donde viene el problema pues solo vamos a sacar a vidrio y venga dale y amor a tope hombre por lo menos hemos ganado una batalla sin sin padecer excesivamente vamos a ver si podemos hacer otra batalla no podemos porque tenemos que esperar dos minutos como digo la batalla anterior seguramente las borre para que no veáis la pesa de batallas vamos a ver tenemos la bounty que está en marcha y tenemos que retar también a los elite four así que ya que estamos aquí voy a aprovechar bueno pues puedo retar a cualquiera de ellos creo que tengo equipado de primeras a Raichu a ver dejadme que lo mire porque en estos momentos pues la verdad es que no lo sé si Raichu es el primero entonces lo que voy a hacer es voy a retar primero que nada pues al de agua para meterle así fuertote venga como decía vamos a los elite four venga venga a ver esto si que es un poco ahí venga ahora si voy a por este que es de agua como soy yo primero que ataco pues creo que está bastante claro pero no thunderbolt y fuera fuera otro menos faltan dos perfecto pues vale hemos vencido al elite four me llevo una cajita por ahí un par de cajitas ¿a quién más podemos retar? pues podemos retar a cualquiera de ellos la verdad pero sinceramente voy a repetir porque me ha resultado bastante fácil y así pues tampoco se alargará todo el vídeo y recojo unas cuantas cajitas venga fuera de aquí ahí que vamos así así facileta facileta para conseguir unas cajitas ahí está perfecto vale se podría retar más creo que sí me queda una pues la voy a aprovechar y la voy a ver la voy a ver creo que voy a retar a este por cambiar un poquillo además también saca de agua o sea que estupendo pues nada le metemos saca llorados el único diferente que saca es un par de dragones de tipo dragón mejor dicho pero también son dragones ahora lo saca ahí está pero también con el tunnel ball también le metemos bien un par de ellos y nos los fundimos ahí está venga vamos perfecto muy bien ya no puedo hacer más el itefoil hoy pero bueno ya me he llevado unas cuantas cajas que voy a aprovechar ahora mismito y y nada ahí vamos a completar esta que es y luego a ver a ver a ver qué es lo que voy a hacer ah sí voy a abrir todas las cosillas que tengo por aquí tengo cuatro cajas vamos a usarlas en este caso la verdad es que todos los pokémons que tengo están evolucionados si no me equivoco y entonces como que me da un poquito igual así que voy a elegir cuatro pues precisamente de pokémons que no tengo por ejemplo esta esta y las otras dos me daría un poco igual yo creo pero bueno vamos a elegir estas mismo porque me dice me dice que elija una pues voy a elegir de fuego por si por casualidad pues me saliera un charizar bueno un charizar sí bueno un charizar y entonces pues a lo mejor él utilizará en algo de momento pues no me ha no he tenido la suerte de que me salga vamos a coger dos más tengo que elegir uno bueno pues nada vamos a elegir este por ejemplo a dar un par de ellas y de la victory road pues nada tengo una solo pues que me dé lo que quiera un rare candy voy a aprovechar voy a mirar como llevan en el entrenamiento esta gente así que nada vamos a ver no sube este tampoco este tampoco ahí está uno que sube a nivel 43 y uno que se queda a 42 sinceramente que lo de togetik togetik porque decía togetik que era el anterior que tenía togetik no lo tengo muy claro porque es me lo matan prácticamente enseguida entonces como digo pues no estoy muy convencido yo de venga vamos a aceptar un amiguete más así que nos puede enviar energía como digo no estoy muy convencido con este pokemon de hacer cositas creo que puedo entrenar algo vamos a entrenar algo a ver a ver a cual entrenaríamos vidril lo tengo bastante flojillo así que le voy a dar de comer a él por lo menos que suba hasta nivel 43 como los demás si es posible ahí está ahí está 42 43 con uno legendario uy casi pues nada perfecto sube el poder nos vamos a esta vez si nos vamos a la ruta 12 creo que la que es que hemos cogido antes si no me equivoco era capturar dos pokemon normales bueno ya veremos eso si se cumple o no a ver que tan difícil creo que tengo algún entrenador por ahí que no lo he podido completar venga ahí está camper diego vamos a ver que me dejas hacer al respecto diego bueno de tipo eléctrico pues que mal no concretamente no hay ninguno que sea especialmente fuerte así que voy a utilizar de todas formas a este le he quitado un poco más que él a mí aunque me acaba de bajar la defensa cuidadito ahí está pues me acaba de fundir así estupenda estupendamente así que otro entrenador que no tendrá las tres estrellas casi será más pero bueno fijaos que los monstruos que sacan ya son todos más uno morado más uno entonces claro pues es muy complicado estoy confundida pues que bien hombre me encanta estar confundido no sé saca por ejemplo a este a ver madre mía del amor hermoso como me están poniendo uff que desastre sigue confusa me imagino a ver todo etic sigo probándolo a ver dale un besaco a ver no ha servido absolutamente para nada metrónomo si le he metido un poquito y ya está otra vez el mismo venga dale un besete a ver ahora si está confundido metrónomo no ha dado tiempo me ha matado o sea que por muy confuso que estaba bueno pues como veis las luchas aquí son prácticamente imposibles para el nivel que tengo evidentemente y togeti togepi pues nada absurdo totalmente muy difícil así que lo que voy a hacer es pues ya sé que es un poco más aburrido pero lo que voy a hacer es ridear piezas y seguir subiendo mis pokémons así que vamos a curarlos bueno si queréis voy a voy a hacer una una lucha en la hierba para que veáis el pedazo de nivel que tienen y que es muy complicado capturar nada aquí y lo mismo para matarlos bastante uh que poco le ha quitado fijaos un golpe un golpe un maldito golpe que hiper chetaos están es muy heavy aquí yo creo que también entra mucho en juego por lo que sepas de los pokémons y las vulnerabilidades y yo pues como soy muy manco para este tipo de cosas pues como me pasa esto que me pegan unas palizas tremendas a ver este farfetch venga te voy a meter un psyche ahí y otro más bueno pues no sé si lo tenía podía haber intentado capturarlo la verdad a ver a ver no me digas que me lo he dejado aquí solo me falta un electrode que no hay forma de que salga a ver vamos a echar otra lucha que no se diga que no lo intento bueno pues es super efectivo en teoría contra él así que aprovecho y le zurro yo creo que lo más práctico en este caso sería irme fuera de cámaras a las rutas más bajas básicamente para para conseguir muchos puntos y poderlos otorgar para que sean más fuertotes y de paso pues intentar conseguir ¿dónde va este? a ver no sé si por aquí no he visto una pokeball y pensaba que podía ir a cogerla venga pues este en este caso si lo puedo matar pero los demás me viene muy difícil vamos a ver vale pues sale el mismo muy cansado la verdad vamos a matar y bueno pues vamos a aprovechar los puntos de energía que tengo para raidear piezas como digo para aumentar nuestros niveles y en este caso pues yo creo que debería de subir a vidril creo que estará más fácil vamos a ver break aquí tengo tres por hacer con venoso cuatro no sé no sé no sé venga voy a ir a por venoso creo que le faltan menos piezas necesito dos de aquí ahora a ver una ahí está a ver la otra ahí está perfecto dos piezas y componemos estupendo vamos a ver no tengo ninguna de llorados que triste y de este pues tengo como que una solo pues nada vamos a raidear toda la energía una por ahí dos tres y se acabó yo no puedo comprar más energía porque no tengo el VIP así que lo vamos a dejar aquí ya sé que no ha sido excesivamente divertido el vídeo hoy pues ya sabéis que no puedo avanzar mucho más hasta que no suba mis Pokémon y nada chicos aún así espero que os haya gustado el vídeo como siempre ya sabéis si dais like compartid o comentáis os lo agradezco muchísimo nos vemos en el siguiente vídeo un saludo hasta luego